La maestra Tomasa Díaz Yáñez este pues viene aquí a ProversoHoy.com a exponernos un problema relacionado con la secundaria Carlos Marx y su director actual Jorge. Jorge Méndez. Maestra coméntenos qué está pasando, cuál es el problema. Está usted aquí con el micrófono abierto. Coméntelo como usted lo sienta para que el auditorio pueda escuchar y saque sus propias conclusiones. Yo lo que le pido al al secretario de educación, al maestro Durán, que haga una auditoría, que me que nos diga dónde está el dinero de los uniformes, el dinero de la cooperativa, el dinero de las otras personas que venían y daban cuatrocientos y quinientos pesos diarios, que me diga dónde está el dinero de los vasos que ni los puse ahí, que venden los vasitos de plástico a peso para que los chiquitos vayan a tomar agua con vasos. Hasta eso venden en la secundaria, maestra. Sí, sí. ¿Usted, maestra, de qué materia es, maestra? Doy diseño y doy geografía. ¿Diseño gráfico? Y geografía. Y geografía. ¿Desde ya lo, ya conocí varias veces y nunca lo han querido sacar? Ok. En otros medios, ¿verdad? Que no se vean, en otros medios, ¿verdad? Pero no, no se lo publican, ¿no? No me lo publican. Bueno, aquí está el micrófono abierto para usted, por eso, este, le comentamos. ¿Qué, qué otra situación está sucediendo en la Carlos Marx? Ahí, ahí. La otra, es un mercado libre. Abren la cooperativa desde las ocho y media de la mañana hasta las doce del día. No nos, ¿cómo le explicaré? No podemos trabajar así porque tenemos que dejar que los muchachos salgan a comprar. ¿Será que el señor quiere sacar más dinero de la escuelita? Yo le invito a usted a cualquiera a que visiten a Carlos Marx. No es posible, usted no puede trabajar si todo el mundo está comprando o si puede trabajar, le comprando. Están llenos a la tienda a comprar y todo. Ahí la también lo puse. Que la vianda, no pueden trabajar. Yo, dicen que soy un maestro muy malo porque soy disciplinado. Yo soy un maestro, no sé si hablo de hablar de mí. Yo soy de los maestros viejos. Sí, pues ya. Cuando la educación era buena, hablo de educación, porque ahorita ya no hay la reforma educativa. Es reforma laboral, de los de arriba, porque emanan a su gente que ellos quieran a sus hermanos, a sus tíos, y a todo el mundo. Ok. ¿Y qué otros problemas se están suscitándose allá en la Carlos Marx, maestra? Este, alguna vez, este, por allá escuchamos que había algunos problemas con algunos muchachitos, este. Ah, ahí se ha descubierto a los muchachos, a un grupo de cuatro, no sé si le ha dado la información a la CEP, que se emborracharon en la mañana, estaban bien tomados. Cuando se le dice al señor director, que los expulse, porque ese ya es un mal ejemplo, él dice que no, que la CEP no lo permite, pero usted sabe que un fruto podrido, a los frutos buenos, los podrían. Claro, podrían los demás. Y se ha descubierto un muchacho fumando, fumando la mota, y es lo mismo, ahí lo puso allá. O sea, no se toman medidas en la institución. No, dice él que no se puede porque la educación es no sacar a ningún muchacho. No ha, no ha recurrido usted a la inspección escolar, ya recorrió a alguien más. Estos documentos ya se los entregó al secretario de educación. Él estuvo ayer aquí en progreso, el secretario. Pero no tuve tiempo. No, no pudo asistir. En el CEDMAR estuvo. Porque le voy a mentir, yo tengo mucho que hacer. Y esto ya se lo entregó a la secretaria de educación. No, no tenía tiempo de ir, porque yo tenía enferma del corazón y me están haciendo estudios. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la intención, maestra, que que la Carlos Marx recupere el rumbo? Eso es lo que usted quiere. Es lo que tengo puesto acá atrás. Basta ya de corrupción. Ok, soy una maestra con treinta años de servicio, a punto de jubilarse, decido hacer pública alguna de las irregularidades que se suscitan en la secundaria Carlos Marx, para velar que la calidad educativa se rescate, que los compañeros conviven en un clima de armonía, convivan en un clima de armonía, donde el privilegio, donde privilegie el trabajo en favor, de la educación de nuestros alumnos, donde los padres de familia vuelvan a creer en nuestra institución. Una escuela donde se fomente los acuerdos de convivencia, donde los dineros que generan los estudiantes, al ser consumidores cautivos, se usen en favor de nuestro edificio escolar. En otras instituciones, por menos, ya hubieran pedido al administrador que renunciara. Pobre escuela, pobre comunidad educativa, ya basta. Queremos una escuela digna. Ese es su mensaje, maestra. Sí, pero quiero que saque usted todo. Claro que sí, lo vamos a publicar. Es lo que quiero que yo, mira, le voy a hablar con la verdad y si sale. Vamos a tocar aquí punto por punto. Dice aquí, la tienda, entre los puntos que la maestra nos está comentando, las anomalías que ella describe de la secundaria Carlos Marx, que ha observado. Dice, la tienda escolar se ha convertido en un negocio redondo del director Jorge Méndez Fernández, ya que abre desde las ocho de la mañana y cierra al mediodía en el turno matutino y de tres de la tarde a seis de la tarde en el vespertino, pero perjudicando a los maestros y a los mismos alumnos que están tomando clases. En el punto número dos, este, la maestra nos comenta, la amiga del director Jorge Méndez es, es la señora Jazmín Borges Borges Polanco, trabajadora social del colegio, función que no desempeña, este debido, se encarga de ayudar al profesor en los negocios que realiza. Desde el inicio del curso escolar está en la venta de uniformes y a fin del año lectivo cobra reservación de mesa y 20 platillos para el baile de graduación. Nadie sabe qué es lo que hace realmente y nadie sabe qué pasa con esas ganancias. En el punto número tres, el maestro Jorge Méndez, el director, se ha encargado de echar por la borda lo que los directores anteriores lograron con la escuela, que sea un plantel educativo de calidad, este, cosa que pues ya no es, según nos dicen, debido a que tolera la indisciplina, hace caso omiso a las quejas por agresiones que sufren los estudiantes, no fomenta estrategias para evitar esos problemas, no fomenta estrategias para evitar problemas como la drogadicción, este, entre los alumnos que también hay, maestra, hay problemas de drogadicción, según nos dicen, practica el lema divide y vencerás. Vamos a ver, el cuarto punto nos comenta la maestra, dice que el director fomenta la apatía de los alumnos, obliga a los docentes a ponerles calificaciones que no se han ganado. Aduce que la CEP no quiere alumnos rezagados. Me pregunto, debemos pasar a algunos que no estudian, que faltan a sus clases, que no entregan tareas a que sean indisciplinados, ¿dónde queda la calidad educativa? Pues sí, es otro punto interesante que nos comenta aquí la maestra Tomasa, también aquí nos puntualiza en su escrito, este, el punto número cinco, es un hombre, se refiere ella al director, que se comporta de manera vil, yo he sido una de las personas que me ha querido afectar manipulando a alumnos y padres de familia, para que se me acuse de tratar mal a los estudiantes, sin embargo, la verdad sale a relucir, entonces el profesor culpa a terceros de ser los que orquestan las intrigas en mi contra. Ok, el sexto punto, con el afán de favorecer a su amiga, la señora Jazmín Bojorquez Polanco, en una ocasión me ofreció ayudar a mi hija que continuara cubriendo una licencia en la escuela, a cambio de que se le apoyara a ella con horas, que aumentara a seis horas, seis horas que no le correspondían, este, después de que, de que usted maestra, pues, aceptó, ¿no?, a apoyarla, con dichas horas en el taller de corte y confección, mañosamente, hizo que el contrato de mi hija fuera rescindido, o sea, afectaron. Pero él dice que fue la del departamento que la rechazó, que no fue él. Ok, pero pues allá, y en el punto número siete, este, pues, dice, las actividades artísticas, donde se proyectaba a la escuela, donde se, donde se sabía quiénes eran los alumnos de la Carlos Marx, este, pues, han quedado vetadas aquellos años de veladas en donde se fomentaba las actividades culturales y artísticas, se ha vuelto letra muerta, se encuentran en el baúl de los recuerdos, tal vez, porque generan gastos y el dinero, hay que cuidarlo para no afectar el bolsillo del director. Pues, estas son, son siete, entre otras cosas, este, pues, los señalamientos de la maestra Tomasa, que, pues, hoy amablemente, pues, vino a pedir aquí su, un espacio con nosotros y que con mucho gusto se lo, se lo ofrecemos, debido a que, pues, nos comenta que en otros medios no le dan espacio, pues, pues, no había venido con nosotros, aquí estamos, este, Proceso Hoy punto com, el periódico del puerto, seguimos informando. Gracias. Gracias.